Gracias, bueno, y esa respuesta esperamos tenerla en esta entrevista con mi querido Farruko. ¡Qué bien! Un gusto, hermano, y a ustedes bien. Un gusto verte, gracias por recibirnos aquí a Primer Impacto. Yo te bombardé con mensajes, ¿no? Del pasado mes de febrero para solicitar la entrevista y siempre me respondí y te lo agradezco. No, no hay de qué, brother. Yo creo que uno tiene que ser agradecido y humano también. Usted, cuando yo estaba comenzando mi carrera, me dio oportunidad con mis primeras entrevistas y eso se agradece y siempre lo llevo en el corazón. En esa respuesta que me enviabas vía mensajes de texto, me decía que no estaba preparado aún para ofrecer entrevista. ¿Qué requería esa preparación? ¿Qué evitaba que Farruko hablara de lo que todos queríamos escuchar? Es que en ese momento no estaba en pasto, ni estaba viviendo muchas cosas a la vez, muchos sentimientos encontrados y no me sentía listo, no tenía la fortaleza, ¿verdad? Como para salir a expresarme, tenía temor, inseguridades, incertidumbre, o sea, muchas cosas pasando en mí. Hoy en día pues tengo esa fortaleza y esa paz, ¿verdad? Y puedo hablarlo libremente. Y quiero que entiendas que cada vez que en las entrevistas te reclamé las letras, lo hacía como si fuera un padre para un hijo. Claro, no, me hiciste bien y te agradezco, brother. Créeme que tu misión llegó. Por lo menos aún no pudiste cambiar. Y eso es lo que vale. No importa si hay 100, pero por lo menos uno lo lograste, brother. Está lanzando música nueva, Nazareno. Una nueva canción que es una muestra de que está cumpliendo tu palabra, que hay un cambio en ti. Pues mira, había muchas señales, brother. Este fue un sinnúmero de sucesos que se fueron sumando. Y pues llegué, llegué a un punto de reflexión en mi vida. Tuve una experiencia bastante fuerte. Choqué con la cruz, como dicen por ahí. Y toqué fondo. Bueno, y conocí la verdad detrás de muchas cosas. Me abrieron los ojos. Bueno, estuve viendo una entrevista que tú comentabas que fue como una especie de trance. ¿Qué provocó ese trance? ¿Y a quién llamaste cuando estabas en ese momento de confusión? Mira, el ser humano tiende a, cuando está en su peor momento, tiende a llamar a Dios, brother. Y eso fue lo que pasó. Esta vez yo no lo llamé, sino que él llegó y pude tener una especie de confrontación. Es espiritual, ¿verdad? Un vacío, un abismo donde yo ni mismo entendía donde yo estaba. Y todavía el día de hoy lo estoy procesando. Y ha sido bien fuerte porque a la hora de explicarlo, pues, no muchas personas te van a entender. Y es algo fuerte para los hombres locuras, lo dice la Biblia. Y, mano, es algo que todavía digo, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo dijeron? ¿Me entiendes? Es algo fuerte. Hay situaciones que jamaquean al ser humano, que te hacen recapacitar, te hacen pensar. Y tú has vivido muchas, Farruko. Una de ellas fue el accidente de tu hermano en el que perdió una pierna, el asesinato de un amigo tuyo que te llevaba en la música. ¿Piensas tú de que esas situaciones pudieron ser la gotita que colmó la copa para hacer ese cambio? Mira, lo que pasa, brother, es que hay situaciones en la vida que son como... La gente ve el agua como inofensiva y así mueve la vida, la vida inofensiva. Ve que una gotita de agua no hace nada, pero eso sigue dándole a la piedra hasta que le hace un boquete. Y es lo que pasó conmigo. Yo llego a un estado de madurez, llego a un estado de donde el sufrimiento me ha arropado de cierta manera que me ha hecho ver la vida desde otro punto de vista. Eso de que eres un hombre nuevo, se siente esa energía diferente en ti, pero el pasado quedó atrás. ¿Cuán larga es la lista de personas que Farruko siente que tiene que pedirle perdón? Pues mira, es larga, es extensa, es extensa. Y me ha tocado, me ha tocado. Porque una cosa es pedir perdón de la boca para afuera y otra cosa es pedir perdón desde adentro y perdonarte tú también. Porque eso te sana. Hay muchas personas en la vida que se les hace bien difícil perdonar y ser perdonado. En mi caso, brother, yo no era un mal tipo así que digamos de una rata, ¿verdad? ¿Entiendes? Por decir la palabra así despectiva. Pero sí cometí muchos errores como todo ser humano. Y ofendí a muchas personas. Abusé de mi confianza, abusé de mi poder en cierto momento. Y son cosas de las que no me enorgullezco. Pero gracias a esos sucesos he tocado a fondo, ¿verdad? Y ¿cómo te explico? Lo importante, hay cosas que, o sea, tú no puedes deshacer el pasado. No hay manera de tú borrarlo, de darle un botón como Thanos, hacerle así y se borró el pasado. Es lo que tú vas a construir de ahora en adelante, ¿me entiendes? ¿Cómo tú vas a tratar de sanar esas heridas? ¿Cómo tú vas a dar ese cambio? Fue muy emotivo verte en febrero pasado en Premio Nuestro, recibiendo ese premio especial, ¿no? Y en muchas ocasiones, Farruko, que he entrevistado a artistas de tu género, le he preguntado que esas letras obviamente afectan a la juventud, a esos mensajes subliminales. Y muchos decían de que no, no somos responsables de criar a tus hijos, esa es tu responsabilidad. ¿Ese pensar ha cambiado en Farruko? Claro, y si supieras, tú eres de uno de los entrevistadores que más preguntaba eso y eso a mí me trabajó. Lo hablamos cuando lanzaste el álbum 167. Sí, y cuando lo que pasó con Pepa, tú me dijiste, tú piensas que las letras, ¿verdad? Y yo me acuerdo que lo defendí con capa y espada. Y yo te dije, no, yo no soy responsable de criar a los hijos a nadie, a veces hay que ser morboso para levantar la atención. En cierto punto sí hay que ser morboso para levantar la atención, pero te pongo un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo hice Pepa, hice un video muy bonito, donde se veía la alegría, la gente brincando, saltando, y nadie habló del video. Pero hablaron de la letra, porque verdaderamente la letra te incitaba a desconectarte del mundo, a meterte una pastilla y buscar esa felicidad momentánea que todos buscamos escapando de nuestras realidades. Cuando hago Nazareno, hago lo opuesto. Hago una canción donde hablo la realidad, donde yo estaba metido. No hablo malo en la canción, no te llevo a nada, ¿me entiendes? No te incito a nada, pero en el video me fui sumamente gráfico donde yo estaba metido. Y veo que mucha gente solo confrontó y le choca. Y dice, no, eso es del diablo, eso no es, un cristiano no tiene que estar así, que este hombre está jugando con la religión, está jugando con Dios. O sea, nunca vamos a llenar las expectativas de todo el mundo. Pero sí hay una realidad que cuando tú das un cambio sincero y tú quieres demostrarlo, los mismos que te pedían ese cambio son los mismos que te señalan, ¿me entiendes? Y es bien fuerte, brother, porque uno nunca va a quedar bien con todo el mundo. Entonces toca coger tu cruz como Jesucristo y cargarla con amor y seguir por ahí para abajo hasta donde él decida, ¿me entiendes? Y eso es lo que estoy haciendo yo. Ya yo no me fijo en comentarios, no me fijo en muchas cosas, pero sí me fijo en mi norte y en mi meta que llevar el mensaje. Y como te dije, en ese momento lo defendí a capa y a espada, pero soy padre. Y me tocó, me dio una galleta bien fuerte el que yo estuviera con mi hijo al lado y él estaba, ¿verdad?, viendo YouTube de niño. Y de momento yo escucho la canción de Pepe y yo dije, guau, ¿qué hace esto? Si yo le tengo clausurado el, o sea, se lo tengo restringido el YouTube. Y cuando me meto, estaba en una canción de muñequitos, o sea, estaba en unos muñequitos, en unas comiquitas, y cuando yo, o sea, ahí yo reflexioné más aún y dije, guau. Porque no todas las mentes que están ahí afuera son fuertes. Todos tenemos debilidades, o sea, no sabemos cómo van a procesar el mensaje que uno deja. Y uno tiene que ser bien, bien precavido porque uno no sabe el nivel de influencia que tiene uno. Cuando tú haces el anuncio en febrero, mucha gente pensaba que tu carrera terminaba, que era el fin de Farruko. ¿A qué te atribuyes de que la gente le tiene tan poca fe a las canciones con letras positivas y letras limpias? Y la gente prefiere letras que incitan a la adicción, a la promiscuidad. Pues mira, brother, es bien distinto. Esto es como una corriente. Y esta corriente es la que está abalcando a todos. Es lo que da dinero, es lo que gusta, es lo que llama la atención. A la gente le encanta lo prohibido, le encanta el morbo, le encantan cosas que no son comunes, ¿me entiendes? Pero cuando tú empiezas a nadar, le encuentras la corriente y a hacer lo que verdaderamente hay que hacer, confronta al ser humano. Y al ser humano le molesta que lo confronten, le molesta que le toquen los botones. Y por eso es que quizás no tiene la misma aceptación la letra buena. Y es un reto también. Tienes que esforzarte un poco más a la hora de construir y hacer una canción así. Porque es fácil tú hablar de todo lo malo, que es lo que vemos a diario. Pero ¿cómo tú le das un giro a eso? ¿Cómo tú das una enseñanza dentro de eso? ¿Cómo tú edificas al público sin aburrirlos? Pues, porque lo que hay allá afuera es un molde de que el que canta buenas letras es un aburrido. No vive la vida o no está de moda. Y es fuerte, es fuerte, pero no es imposible. Con la producción y letras de otros demostraste que Farruka es más que fiesta, ¿no? ¿Qué más viene en camino? Pues mira, estoy haciendo música, brother, que... O sea, primero que nada, mucha gente me dijeron, deja de cantar. Es que si a Dios tiene que dejar de cantar y enfocarse solo en Dios. Y a veces la gente entiende que el trato de Dios con las personas es bien distinto en cada uno. Y que cada uno nos regala un don distinto a ti. Por ejemplo, te regalo el don de entrevistar. Y si tú entregas tu vida a Cristo, ¿verdad? Tú no tienes por qué dejar de entrevistar, porque así tú le puedes llegar a muchas personas. Es lo mismo que pasa conmigo. La gente me ha dicho, no, deja de cantar, que tú eres un falso cristiano. En realidad ese es mi don. Es lo único que yo sé hacer. Es como yo me sé expresar, es como yo puedo llevar la música. No limito a Dios tampoco. Quizás en otro momento puedo ser pastor o montar una iglesia o whatever, donde Dios me ponga. Pero ahora mismo me tiene haciendo música. Y es usando todas las plataformas que tengo para llevar un mensaje. Y es lo que estoy haciendo. Voy a tratar de hacer música con mejor contenido, que edifique. No necesariamente tiene que ser cristocéntrico, pero sí cantarle a los valores, al amor, a la reconciliación. A buscarle eso que se nos ha enfriado. Ya que te tengo frente a frente, Farruko, es importante preguntarte, ¿no? ¿Qué mensaje le tienes a quien considero que fue amigo tuyo y colega de la industria? Rafi Pina. Él enfrenta ahora mismo una condena de tres años y cuatro meses en prisión por posesión ilegal de armas y municiones. ¿Qué le tienes que decir? ¿Qué mensaje de paz en este momento vive él y su pareja, Nati y Natacha? Pues mira, mi primera opinión es esto, que yo no creo que Rafi sea peligroso para lo que es la comunidad o los seres humanos. Creo que también se le fue la mano un poquito al sistema. Es lo que hicieron con él. Dentro de todo, pues, obviamente hay una presión, una opinión pública. El sistema quiere demostrar que es eficaz, ¿me entiendes? Aunque no lo sea en muchos aspectos, todos tenemos fallas. En el caso de Rafi, pues, brother, yo creo que es una enseñanza. Yo creo que pasa en su mejor momento. Quizá tenía su familia como él la quería, como la soñaba. Tenía los negocios o el poder adquisitivo que siempre soñó y trabajó por él. Y eso es para que tú veas que la vida y Dios no dejan de sorprendernos. Y a veces tenemos que pasar por estas tormentas para aprender de que el ego a veces nos domina. Yo creo que es un tiempo que si él lo aprovecha va a ser un tiempo de reflexión, que lo va a trabajar como mejor ser humano. Y hay una palabra que dice, hay personas que están presas físicamente, pero están libres por dentro, ¿me entiendes? Y eso es lo que uno tiene que ver. Así que yo le deseo las mejores de las vibras, fuerza a su familia, a él. Y no hay mal que por bien no venga, ni que dure 100 años. 14 de junio, anuncio de los nominados a Primera Juventud. Ahí tuve estar, estoy seguro, en esa lista. ¿Nos acompañará? ¿Será en Puerto Rico? ¿Tu isla? No, ahí vamos a estar, brother. Pues te digo, tratando de hacer la diferencia. Ahí yo sé que van a haber muchos nominados, van a haber muchos artistas que van a presentar sus propuestas. Quizás no van con la misma temática que voy yo. Pero agradecido por el espacio, porque sé que muchos jóvenes y muchas personas van a estar viendo estos premios. Mira, yo ya no voy a los premios por cualquier premio, sino en busca de un premio. Yo voy en busca de ese espacio, de poder presentar mi propuesta, un mensaje que edifique, que le llegue a la gente. Ese es mi verdadero premio y lo que me llena. Y créeme que he cambiado mucho mi objetivo y mis prioridades en la vida. Y me siento bien, brother. Siento una paz. Siento que lo que transmito puede ayudar a muchas personas. Farruko, te deseo mucho éxito para Tranes y para Coger Impulso. Te felicito. Yo te bendiga, papá. Era Farruko, yo soy Tony de Andradez. Continuamos con Primer Impacto. Qué bien. Gracias. 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 Gracias.